Hola mi gente, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien, Etoiles, el día de hoy, 8 de agosto, se quedó atrapado en la dimensión del Nether, debido a que un código binario, como que le llamó, le dijo que entrara al Nether, Etoiles lo siguió y al final terminó siendo baneado, más detalles en el video anterior. En este caso, vamos a repasar una teoría, porque poco se hablaba, o más bien muchos ya nos hemos olvidado, que hace un tiempo nos habían enseñado esta foto en Twitter, esta foto en la que vemos el portal del Nether, o no sé si sea un portal o qué onda, y vemos a unos 7 participantes, ¿se acuerdan? Que incluso hubo gente que llegaba a decir que eran los de BTS, o sea, teorías loquísimas, ¿no? Teorías muy locas, y pues da la casualidad que hoy Etoiles se ha quedado atrapado en la dimensión, en el caso de Follis también había quedado atrapado, pero bueno, en ese caso era más de broma que otra cosa. Vamos a ver, porque aquí nos convierte lo siguiente, dice, es si en algún momento la fiera francesa, refiriéndose a Etoiles, va a traer a los muchachos adentro, el desierto y el lugar donde terminan los Etoiles, ¿coincidencia? Bueno, bueno, aquí el traductor es malísimo, ¿vale? Perdónenme, pero en resumen, si se dan cuenta, ahora mismo Etoiles ha entrado a un lugar, que no sé si sea una especie de desierto o qué onda, pero se parece mucho al de la foto. Entonces la gente se cree que Etoiles será quien traiga a los nuevos participantes al QSMP, yo no sé si esta teoría sea verdad, pero no estaría nada, nada mal. Por aquí abajo uno dice, ¿cuál que te había dicho que hoy había anuncio? ¿Hoy? ¿Hoy? ¿No? ¿En serio? No lo sé. Dice, entonces me hace pensar que las personas secuestradas por la federación recientemente, Etoiles y Hayden, serán una de las personas que regresarán a través del Nether. Otro dice, lo que he estado cocinando es que al final se soltó una foto que parecía un escudo y unas coordenadas. Y si es un escudo para parar la espada de 25 años que cayó en la mano de la federación, y por supuesto de los 7 participantes estarán ahí también. Estoy perdidísimo en esto, estoy perdidísimo. Dice, mucha, demasiada coincidencia. Ok. Por aquí dice, las personas que vieron, que dejaron cosas, pudieron ser Etoiles, pero él solo fue secuestrado y terminó perdiendo cosas allí. Joder, si fuera eso sería genial. Bueno, en resumen, en resumen, esta es una teoría que dice que los participantes van a llegar, bueno, que van a llegar por el portal y se sabe. La pregunta es, ¿quién los va a traer? Pues se cree que Etoiles será quien los traiga. ¿No? Etoiles, o Hayden incluso, podría ser uno de ellos, quien traiga o guíe a los nuevos participantes para llegar a Isla Quesadilla, atravesando este portal. No sabemos si esto, pues, pueda ser, eh, ¿verdad? Pero bueno, tan solo es una teoría de este usuario, y quisiera que ustedes también dejen las suyas en los comentarios. Aclarado eso, vamos a ver más información, porque el día de hoy Nether es tendencia, y quiero ver si hay más personas realizando sobre los posibles nuevos participantes en la serie. Vamos a ver un poquito. Bueno, esto ya es de hace ocho días, ¿no? Estas son teorías de hace ocho días. Esta, por ejemplo, dice, ¿llegarán nuevos participantes a través del Nether? ¿Podrá forever ponerse en contacto con los agentes de allí? Bueno, no lo sé, pero estamos en vivo ahora mismo. Veamos algunos clips y abrimos el RGOSMP. Bueno, de ese usuario. Aquí nos pone. Ayer fue oficialmente la apertura del Nether, y los códigos aprovecharon esto, abriendo su portal. Todavía tengo la teoría de que algunos de los nuevos participantes serán antagonistas, porque si el código revelara ese lugar en el desierto a través del portal Aetoiles... Bueno, aquí sigue verlo nomás. Y de ahí salió la teoría de los nuevos. Crece aún más la hipótesis de que uno de ellos será para matar a los huevos en algún momento. ¿Puedo matar a los huevos? ¿Códigos? ¿Quién mostró el portal? ¿Un código? ¿Quién no puede entrar en el nido? ¿Los códigos? Mucha teoría conspirativa, ¿eh? Pero bueno. Ahí está, gente. La información que hay por ahora. Veremos si hoy Quacky te enuncia algo. Que yo ni he enterado estaba de que había gente... No, ya es muy tarde ya, como para que Quacky te haga directo, ¿eh? O sea, es muy tarde, amigos. Es muy tarde. Es muy tarde, amigos. No hay nada. No hay nada, mi gente. No hay nada. No hay nada, ni nada. Pero bueno. Como les iba diciendo. El querido Toilets, ahora que está atrapado en el nether. ¿Podría regresar con los nuevos participantes? No lo sabemos. Estamos por verlo. En los próximos días del QSMP. Y ya para despedirnos, vamos a ver, amigos. Para la gente que no sepa cómo fue que Toilets... Se quedó en el nether. Aquí atravesó el portal. Ah, pero no va vraiment rien dire. No va vraiment rien dire. J'allais dire a tout le monde, mais si il dit ça, ça veut dire que... Aled, je ne peux pas Rico. Je ne peux pas Rico. Je suis kick-head. Ouais, ça veut dire que c'est FF. Ça veut dire que c'est FF. Je voulais Rico pour jouer. Ah, dans une semaine... Ah, bon, on va vraiment rien dire. On va vraiment rien dire. J'allais dire a tout le monde, mais si il dit ça, ça veut dire... Bon, c'est déjà la information que hay por ahora. De este modo, Toilets quedó atrapado en la dimensión del nether. Y ya prontito van a ir en su rescate, ¿no? Veremos qué sucede. Y cómo llegarán esos nuevos participantes. Estoy seguro que si llegan, no van a ser como los otros que llegaron en un barco o un avión. Los nuevos participantes, al no estar tan... ¿Cómo decirlo? Están al tanto de todo el doble de QSMP. Yo creo que les van a dar un papel como para que no tengan que verse todos los epistocles de la serie hasta ahora. Porque sería mucho trabajo para ellos. Así que yo creo que les podría dar un papel bastante diferente al que tienen ahora mismo los franceses y brasileños. Aclaro esto. No olviden mucho más que comentar. No olviden suscribirse. Dejar tu like, comentario, que es completamente gratis. Y no cuesta. No cuesta absolutamente nada. Pero así, adiós.